¿Se han acercado ellos con usted para establecer? Sí, han estado hablando con la Secretaría, con servidores públicos de la Secretaría de Energía. Ya se les explicó. Es una medida que se tomó de emergencia, es transitoria, hasta establecer un equilibrio en los precios porque se fueron muy arriba y están afectando la economía popular. Entonces, se establecieron estos precios máximos que se van a estar revisando semanalmente. Sí, entonces, a la primera, no todos, sino algunos, responden con estas protestas. Entonces, a la primera, queriendo apostar a que van a doblegar al Estado, pues no. No, ya pasamos la experiencia del huachicol y la gente nos ayudó a enfrentar el huachicol y ¿saben cuánto nos ahorramos con el apoyo de todo el pueblo? Por no permitir el huachicol. A ver, pon la lámina para que se vea que no es en vano resistir de estas presiones, sino vamos a ser rehenes de quienes buscan nada más provecho personal. No es que ayer hicieron este paro ya, se va a quitar el precio máximo. No, no, son medidas que tenemos que llevar a cabo en beneficio del pueblo, en beneficio de la gente.